Bien, y tal como se esperaba, hubo sanción para Cristiano Ronaldo, pero lo que no pensaba el Madrid fue la cantidad de partidos que no podrá jugar su máxima figura. Vamos con el informe. Luego de empujar al árbitro central en la Supercopa de España, Cristiano Ronaldo recibió una suspensión de cinco partidos, distribuidos en uno por la consecución de dos tarjetas amarillas y cuatro más por su reacción contra el colegiado. La sanción aplicada al astro de Madeira se justifica a través del artículo 96 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol que explica de manera contundente el tipo de falta en la que incurrió Ronaldo al recriminar su expulsión en el duelo finalizado con marcador de tres goles por uno para los blancos. Aún con la resolución oficial del juez de competición, el equipo merengue tiene un lazo de diez días hábiles para presentar una apelación al castigo impuesto a Cristiano Ronaldo, también anotador del cotejo de ira disputado en el Cagnon. Gracias. Gracias. Gracias.